Mandaditos Express es un emprendimiento que tuvo sus inicios en el año 2018 en San Vicente. Neto González fue el de la idea, quien durante 8 años laboró en un restaurante en el área de delivery y en una institución financiera, y decidió dejar su empleo para iniciar su propio negocio. Tenía una motocicleta en aquel tiempo, le puse una cesta roja, la amarré y andaba haciendo mandaditos. Comencé con nuestros familiares, amigos, iba a pagar recibo de agua, luz, teléfono, después en el Facebook nos demos publicidad. Fueron pocas las personas que creyeron en él, y hoy en día tiene un local ubicado en la Plaza El Ángel II, a un costado de la iglesia catedral. Nadie creía en emprendedurismo, solo mi familia. Varias veces a mi papá le decían que, bueno, tu hijo quizás es loco porque anda con una cesta, un boltero le decían. Pero gracias a Dios, pues, a mí esos comentarios negativos no me afectaron. Según Neto, su negocio ha contribuido a la generación de empleo, porque ya cuenta con un equipo de 5 personas. Mandaditos Express ha generado empleo local, todos son 100% vicentinos, y se les ha dado la oportunidad. Y a la vez se les da capacitación, porque el delivery no es solo llevar y entregar. El delivery es muchas cosas, atención al cliente, la empatía, la confianza, tener credibilidad, y también, sobre todo, respetar la información que los clientes nos dan a nosotros. Son diferentes los servicios que le ofrecen a la población. Nos dedicamos a envíos de comida, envíos de paquetes, retiro de medicina, compra al súper, actividades, partidas de nacimiento, documentos importantes, y todo lo que venga a realizarse con la idea de facilitarle el día a día a nuestros clientes, amigos. Actualmente contamos con socios estratégicos, que son restaurantes locales. Actualmente tiene cobertura en todo el departamento de San Vicente, así como en San Salvador, Ojutepeque y Zacatecoluca. Entre sus proyecciones a futuro está tener cobertura a nivel nacional. Optar con nuestra app, nuestra aplicación, y tener ya transporte de carga. Nos vemos a nivel ya de todo el Salvador, posicionándonos con la mejor delivery a nivel local y a nivel departamental. Los medios por los que nos pueden contactar son los siguientes. A través de WhatsApp, al 7045-3093, 7045-3093, o en la fanpage de Mandaditos Express San Vicente, en Instagram también, Mandaditos San Vicente, ahí puede hacer su orden, llamadas, textos, llamadas por WhatsApp, y tenemos el call center, por ahí está una chica encargada de tomar nota, tomar apuntes. También ofrece show en fiestas, ya que en San Vicente es reconocido como Payasito Pollito Show, además está a punto de egresar de técnico en gestión de turismo y emprendedurismo. Este es un espacio patrocinado por Credicampo. Credicampo financia y desarrolla tus sueños. Para Canal 31 informó Juan Martínez.